¡Calabró! Aquí estamos, Bozzi, aquí estamos. Qué miedo, Bozzi. Un día iremos presos. Sí, sí. Un camión de culata en la puerta. Sí, sí, claro. Los 113 de Guille Cantero nos van a parecer una bizcoca. A nosotros, 200. Sí, sí, a nosotros. Sí, la verdad que sí. Bueno, arrancamos con lo nuestro. ¿Les parece? Tenemos doble tanda de momentos sucesos en el día de hoy. La primera es la convencional, son los clásicos momentos sucesos del fin de semana. Si le parece, puesto número 3, el que no lo vio, o mejor dicho, el que no lo escuchó, porque en este caso no todos lo van a poder ver, sí, aquellos que tengan la forma de conectarse al HD, no se lo pierdan. Y si ya lo escucharon, es lindo recordarlo. Estoy hablando de Fátima Flores y el inefable Canjeroli de los huevos. El maple de huevos. Qué hermoso. Qué belleza. Sí, sí, barbano también. Yo lo vi, barbano. Yo lo tuve. Re perdí. Lo tengo. Sí. Huevos de gallinas felices, que es una paradoja, pero bueno, gallinas felices. Bueno, sí, libres de jaula. Libres de jaula. ¿Se venden los hijos de la gallina? Sí, me mandan huevos. Sí, bueno, está bien. ¿Sabes por qué me mandan los huevos? ¿Por qué? Porque una vez dije que me parecía absurdo. Yo era gallina feliz, me quedaron la boca de huevos. Ahí está, ahí está, bien hecho. Yo tengo una amiga, la voy a mandar al frente, Ana Rosenfeld, que el sábado estaba de lo más preocupada por el Canjeroli de Fátima, porque decía, y ahora nos puso la vara tan alta que nos van a retasear los huevos a todos, porque ella también tiene el canje de huevo, la Rosenfeld. No sé, ahora, ¿qué huevos son? ¿Son especiales los huevos? Sí, sí, son los huevos grandes. Son de gallinas felices. En el caso de vos, el porqué. ¿Sánchez también tiene el canje de huevo? No, yo no vi, me gustaría tener. ¿Es el huevo jumbo? No me mangué, no me mangué. Es solo, perdón, perdón, es solo para exclusivo, para pocos. Escúcheme. Perdón, ¿es el huevo jumbo? Es un huevo nutrido, muy nutrido. No, porque el jumbo es el grandote. No. ¿Qué son de campo? De gallina. De gallina. De gallina. Libres de jaula. Orgánico. Yo digo, sí, salen carísimos. No, estos son blancos, negras. Mirá, acá están. No, pero son grandísimos. Me pidieron 3.000 pesos. Ah, no sé. Pero además el maple tiene otra cosa. No es por justificar a los famosos que hacen canjeroli, no es por tirarle un centro barbano. Sí, quíreme. Que es que es incómodo de comprar en el súper. Primero, que están caros. Y segundo, que... Para llevar. Claro, andás siempre haciendo equilibrio. Sí, que no se te caiga. Y estos te lo llevan a tu casa, parece. Bueno, claro, yo no tengo, ¿eh? Lo que le quiero decir, yo no tengo... No, no es que lo estoy mangueando ni nada. No lo estoy mangueando, no lo estoy mangueando. Nunca es tarde. No, no, quiero decir que no estoy pagando mi chivo a costa suya, vos sí. Porque no tengo chivo. Nunca digas de este huevo. Barbano, usted no puede hablar más ahora porque es parte interesada hasta que pase el momento de los huevos. Bueno, no voy a hablar del tema huevos, solo quiero decir que mi tortilla con papas de bolsa con estos huevos es magnífica. ¡Guau! Es súper gratis. Igual ahora, ¿sabe que van a recortar todos los canjes? Porque le van a mandar todo a Fátima. Claro, lo reposteó mi ley. Imagínese. Escucha, Fátima, agradeciendo el maple. Hola, mi gente, ¿cómo están? Acá me encuentran en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y saben que no pueden faltar los huevos. Y si son de ex-hungs, mucho mejor. Porque son huevos de gallinas libres de jaulas. Qué lindo que sean libres. ¡Viva la dieta, carajo! ¿A dónde le salió libertad igual? No, a libertad le salió mordido. Sí. Eso porque no es libertad. Puede mejorar. Porque si no, saldría viva la libertad. Claro. Así como comás, ¿no? Bueno, esto lo reposteó mi ley. Puso imposible no amarla. Y aprovecho para actualizarle un poco la información de la pareja. Hubo intercambio de te amo en redes sociales. En realidad, en Twitter. Claro, te amo Javier, te amo Fátima. ¡Oh! Así que... Bueno, bueno. Y después voy a hacer un llamado a la comunidad. ¡Amor, amor, amor! A mi amigo mediático. Muy mediático él. ¿Quién? El mediático, por antonomasia. Jacobo Winograd. Que deje de torturarme a Fátima porque me la hace llorar en los restaurantes de Buenos Aires. Es todo lo que le voy a decir. Culpa de Jacobo Winograd. Esa mujer, esa santa en la tierra, anduvo llorando el sábado en la estampa de la recoba. No, el sábado no. El viernes, voy a ser precisa. ¿Pero qué le hizo? En realidad ya era madrugada del sábado. Le dice unas cosas horribles, ¿no? Jacobo. Feo, Jacobo. ¿Ves que Fátima fue el viernes a la recoba? Sí, sí. Y ahí la atacó... Sí, la atacó genial. ¿Pero por qué motivo? No, porque él es amigo de ella. Entonces, a veces los amigos se toman ciertas libertades. Entonces, dada la situación de alta exposición, le hizo una suerte de balance o de presagio. Sí. Y claro, pobre muchacha, está aturdida. Y después, llegamos el sábado con Ana Rosenfeld y todo el restaurante nos contaba que había estado la noche anterior a Fátima llorando por culpa de Jacobo Winograd. Pero Jacobo estaba también. Jacobo estaba también. Él dice que no fue él, que fue la circunstancia. Así que esto es muy raro, Bosi. Sí. Yo me imagino que se manifestó en contra del romance para hacerla llorar. En algún sentido, sí. Sí, claro. Y sí, usted entendió todo, Bosi. Así que, bueno, nada. Le decimos a Jacobo que se llame a... No, a silencio, ¿no? Porque la verba no hay que prohibirla nunca. ¿Cómo lo vas a llamar a silencio? Pero no se le va a ver hasta dónde llega esa amistad. Y si ella en algún momento se metió con su vida amorosa como para habilitarlo al otro que también opine, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. ¿Y opinamos todos? Son amigos. Pero bueno, también uno quizá está un poco abrumado por la exposición pública, abrumada en este caso, y entonces estás hipersensible. Y viene un amigo. Y viste que los amigos nos tomamos la atribución de decir lo que consideramos verdades. Y a veces la verdad es dolorosa. O lo que uno te dice de buena fe no es lo que querés escuchar, o no es lo que necesitas, o no es lo que te hace bien. O la forma, entonces bueno, nada. Pero hoy me empezó, más allá de que el dato yo lo tenía el sábado, porque me crucé con Jacobo en el mismo restaurante, un día después. Esto fue entre viernes y sábado, lo de Fátima. Madrugada del sábado ya. Y yo estuve el viernes a la noche con Ana Rosenfeld. Pero bueno, más allá de que me enteré por Jacobo, no es que el oculta... Venían los mozos a contarnos lo que había pasado la noche anterior. Y hoy me llamaban figuras del espectáculo contándome lo que había pasado la noche anterior. Así que bueno, nada. Tratémonos lindo y hagámonos sentir bien. ¿No le parece? Sí. Amor, amor. Y también le digo algo más, no como consejo, pero si tiene seis momentos sucesos, no llegamos. No, no llegamos. No, no llegamos. Tiene razón, tiene razón. En el puesto número dos, mi querida voz, y está la China Suárez. Me encanta la China porque anda facturadora, pero no facturadora a los Shakira. Ojalá. Basta de los huevos. Usted no puede hablar más de huevos. No, no, no. Por los próximos dos años, diría Barrio Nuevo. Sí, basta de huevos. Sí, la verdad. Hablamos más de fútbol, entonces. ¡Ay! No, en este caso la China estrenó Ay, Ay, Ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso es lo que siente la gente al escucharla? No, bueno, tal vez sí, no sé. ¿Pero se sabe para quién está dedicada o no? Para mí está dedicada inequívocamente al ingrato. ¿A Rucha? ¿A cuál de ellas? ¿Cuánto le dedico ya a Rucha? No, fuera de chiste. No, dedicaremos las que sean necesarias. Y Shakira facturó cientos de millones de dólares, la China y yo. Pero habían sido buenos términos, Marina. Dijeron que se iban a creer siempre. Ya lo dijo Calamaro Negra. Todo lo que termina, termina mal. Escuchen a la China. Ni pensar que mis amigas me decían No lo defiendas más. No lo defiendas más, China. Te lo decíamos. Ahora cómo les explico que en el fondo tenían razón. Sí, teníamos razón. No soporto que contes una versión que sabes que no es así. Si yo hablara a vos te irías del país. Si yo hablara a vos te irías del país. Lo genial es que la China te lo canta con un dulzor, con una cadencia, que te está diciendo las peores cosas del mundo, pero te lo dice así, no te lo dice. Te lo dice con una sonrisa. Si yo hablara a vos te irías del país. Y vos decís, debe ser bueno. ¿Qué es lo que tiene para juntar la China? Cosas. Unconfesable. Cuente, Calamaro. Claro, ¿por qué? Si no, ¿se encuentro musical? No, esto quedó. Primero, yo no me meto en sus crímenes. Usted no se meta a mi momento en suceso. Y bastante le hemos perdonado los huevos. Sí, tal cual. Tal cual. Tal cual. Gracias vos. Yo sonó muy bien eso. Gracias vos. Los huevos son remojos. Sí, claro. Exacto. Entonces, no, bueno, la versión que él se encargó de difundir es que ella había sido la mala de la película. Y no tuvo empacho en que sobrevolara la idea de que ella... Infiel. Bueno, claro. Entonces, ella lo que dice es, estoy cansada de que cuente las cosas como no fueron. Y si yo hablo, vos te vas del país. Vos serías el que se tiene que ir del país. O sea, plantelo por la contraria. Me parece que está diciendo, acá, si hay un culpable, no vengo a ser yo, precisamente. Así que, Tim China. Por las dudas, Tim China. Que levante la mano. Tim China, por supuesto. Por supuesto, el primer huevazo. Y en el puesto número uno está Julieta Pollo. ¿Usted ubica a Julieta Pollo? Sí. De gran hermano, ahora. A mí me cuesta. A mí también me cuesta. Me cuesta. No miraste a gran hermano. Pero es la chica suceso. Es la chica del momento. Protagoniza la obra de Muscari. Canta, baila, actúa. Canta, baila, actúa. Polifacética. Como Diego Leuco. Bueno. Póngale. Bueno. Pero una cosa en serio, lo que me pasa con los últimos gran hermano, los que surgieron ahora, es que antes asociabas una historia, qué sé yo, Tamara Paganini y tal. Los nombres, te identificabas una historia atrás. Yo a ella le saco la cara capaz, pero no tengo ni idea. Ah, espérez, se la traje. Acá está. Sí, totalmente no la... Pero en serio no fue la ganadora. No, bueno, pero quedó entre los tres finalistas. Sí, pero el ganador encima también es un figaza que... Sí, que tampoco hace nada de él. Es Altenio. Y no habla. Queremos a alguien. Habla lo necesario. No queremos a nadie, negra. No llegamos cada vez. Pero la verdad... Bueno, sigo entonces. Ay, perdón, perdón. Julieta Pollo, traicionada por un amigo. ¿Se acuerda de Nacho Castañares? No. El hijo del falso español. Sí. Ah, claro. El otro gran hermano. Claro. El padre se hacía el gallego. Claro. Es el novio de la Tora, chicos. Claro. Ahí está. Sí, sí. O sea, una ex gran hermano, ex amiga de un ex gran hermano. Sí, de Nacho Castañares. El muchacho vio para hacerse el, no sé, para hacer contenido. Nacho. Vio que, claro, Nacho en Twitch estaba haciendo una transmisión en vivo y vio esta cosa de la espontaneidad, del streaming. Y a veces la espontaneidad tiene sus riesgos. A mí me ha pasado poner al aire audio sin chequear y de repente al final la bomba tucumana me decía, esto no lo pongas al aire. Bueno. No. Pero eso decímelo al principio, bomba querida. Bueno, algo parecido le pasó a Nacho Castañares con el audio de Juli Pollo que al principio parecía que todo bien negra y después no digo que todo mal, pero probablemente Julieta, que tiene un público, esto lo digo en serio, además medio infanto-juvenil, hubiera preferido que esta parte quedara en la intimidad de una relación bilateral. Nada, para el mundo. Escuchen. Bueno, avísame para la hora que termine si vamos yendo de cultivar. Nosotros vamos a la stream. Arre. Hay un porrito por ahí para activarlo. ¿Un perrito? Hay un porrito por ahí para activar, dijo. Bueno, igual. ¿Pero por qué lo puso al aire? Para mí, para mí, no, yo porque está viralizado, y no soy amiga y no me parece nada del otro mundo. El muchacho me parece que o no lo había escuchado hasta el final o directamente no lo había escuchado. Ah, bueno. Entonces se quería morir, pero ya era tarde. Igual si uno va a hablar de porrito, nunca superará esto, negra. ¿Está moría? ¿La guan? Se nos durmió. Los cordobeses son los mejores garchadores del planeta, te digo. Son parecidos como a los brasileros, son libres. No tienen previa, no van a la, te digo, me digo, le dije, ni se enamoran, ni se quieren casar de blanco en la catedral, ni te rompen las pelotas. Así que la paso bomba. Tengo dos o tres enamorados. Sí. Pero brutal. Estaba con mi amiga Zeta y la vi que se con el ataque, porreadas al máximo, con coco, con aditivos, todo divino, divino. Mamá, 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 yo me choco limón, melón, pomelo, sandía. ¿Qué? Te adoro, te adoro, como la vaca al toro. ¿Qué dijo? La vaca al toro. Dios mío, la adicción de Mori, hay que decir todo eso. ¿Esto de cuándo es? No, esto es de un verano, no sé, no me acuerdo, pero no lo superaron. Es hermoso. Melón, sandía. Sí, no, no sé. ¿Naranja? Aditivo. Sí, te quiero, te adoro, como la vaca al toro, me encanta. Así que, bueno, esto nos ha dejado el fin de semana. Ahí está. Porreadas al máximo, con coco, con aditivos, todo divino, divino. Mamá, 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 me choco limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca al toro. Ahí está, qué traidor, el amigo de Mori. Qué traidor, un amigo de Sofía. No sé, igual, es ficción. Querían ficción. Les dimos ficción, por supuesto. No lo hagan en su casa. Y hablando de ficción, mi querida Ossi, quiero emular a Flavia Pitela. Fui al teatro. ¡Ah! Bien. Fui al teatro. Pero, hijo de hacer una crítica, porque no me siento. Cierto. Quiroga, no me siento. A ver, vivos. No sé, no quiero dar nombres de afamados críticos. No me siento, Flavia Pitela. No, uno tiene que tener un expertise, un ojo entrenado, saber qué ver. Yo lo que traje son los momentos, suceso, de dos hombres buenos. El show de Rodrigo Luzich y Adrián Payares. Adrián Payares y Rodrigo Luzich. Ay, les digo, no es porque sean mis amigos. Yo no es que fui sin expectativa, no. Yo fui bien, bien predispuesta, buena onda. Fuimos con Ana Rosenfeld, nos encontramos con Marcelo Polino y con Fer Castro, que es productor histórico de televisión. Mano derecha de Carmen Barbieri, muchos años. Yo fui, digo, voy a ver a los chicos, qué bueno, harán un poco el show de la tele, las bombas. Es espectacular el show. Me maté de la... Se me corrió todo el maquillaje de reírme. Las carcajadas de Rosenfeld se dan vuelta de la fila uno para escuchar las carcajadas de Rosenfeld. Nos morimos de la risa. Polino descostillado. Es genial el espectáculo. Y dije, yo tengo que compartirlo con el mundo. Claro, voy a hacer spoiler. Sí, obviamente. Así que esto no lo tengo consensuado. Luzich no se ofendería, creo. Payares me va a odiar. Y si mañana vengo llorando, usted ya sabe por qué. Básicamente porque Payares no me atendió el teléfono. Juro que no es todo. Es una hora y media larga de show. Traje tres momentos sucesos. Habla de Mirta, de Susana, de Marcelo, de Real, de Debrito. ¿Y el mismo lo cuentan en la tele? No. Cosas que en un momento Adrián dice, esto Marina no lo sabe. Iba haciendo como el teléfono. Esto Marina no lo sabe. Esto tampoco lo sabe. Yo me sentía la hija de la pavota porque al final todo lo que contaba la hija no lo sabía. Bueno, vamos a estos tres momentos sucesos. Esto no lo sabía yo. Parece que hace un tiempito Luzich se hizo una lipobosil. Claro, y Luzich es un poco, a ver, Payares dependiente. Es aquel al que le pasa algo y recurre a Payares. ¡Paya! ¡Rolitos! Escuche. Decidí a hacer una hipoaspiración. No, todo legal. Todo legal. Con un médico no conocido, pagando. Todo legal. ¿Viste? Pagando toda la operación, todo. Es porque, viste, el hombre y los flotadores acá al costado. ¿Viste, Quique? ¿Qué te pasa? Que tenés el tratamiento muy ajustado y te sale como una cosa, tipo un chedín. Entonces, viste, al hombre a determinada edad todavía aún es joven y quiere como dejar la cosa recta. Entonces me hice una pequeña inserción. Pero todo me hizo, este... Prequirúrgico. Preocupacional. No, el psicofísico, el psicofísico. La historia clínica, todo completo. Sacaste la licencia profesional, todo. Fui allá a hacerme la operación, lo pagué, salió barra la operación. Una cosa que, viste, que no se reconoce mucho, sobre todo el hombre que se hace recto. Pero no tengo problemas, se lo puedo decir sin ningún problema. Lo cierto es que cuando estaba por operarme en la cirugía para entrar al quirófano, viste que esta cosa que sí es cierto, dicen todos los cirujanos, que siempre te buscan alguna cosita más. Sí. Viste, te venía el punto de... Me dice, si querés te puedo hacer una transferencia de un poquito de grasa que te saco de acá, de los costaditos, de la hipo, te hago una transferencia a glúteos. Entonces, me dice, tu propia grasa se pone una particita en las pompis, en los glúteos, y eso después se reabsorbe. O sea, no hay ningún producto de fuera, no te voy a poner nada raro. No, menos mal. Y me tentó. Yo le dije, mire, doctor, si yo voy a estar dormido, usted proceda. Cuando me desperté, tenía el culo de las Cardassias. Unos siete para 24 cubiertos. Ahí donde está la pantalla, ponía mi culo y pasaba a hacer una película. Cuando salgo de la clínica, el de seguridad me dice, esa burra no fue a la escuela, ¿no? Y ahí le digo, Adri, Rolito. Rolito, Adri. Rolito. Entonces yo voy a la casa de él, y llevo la bolsa de los cinco kilos de los Rolitos. Y la bolsa de los cinco kilos de Rolito, no estaba ahí abajo. Abajo. Ahí la ves, ¿ves qué verdad? Estaba acá arriba. Hasta acá le llegaba. Hasta acá, todo moletoneado. Le apoyé la bolsa, me eché el testigo, y me fui. Y siempre se lo puse. A él, los Rolitos y a él. Arreglate. Y sí, claro, bastante hizo, le fue a comprar los cinco kilos de Rolito. Y le bajó. Qué fuerte. No, 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 le bajó, le bajó, le bajó. Sí, yo lo veía en la época un poco, ¿no? Más pulposo detrás. Pues sí, pero dije, sí, sí, el gimnasio escondedor, no me dijo nada. En el puesto número dos, este es muy breve, pero es lindo, está relatando, Lucic, su llegada a intrusos. La verdadera pandemia al 2020 no fue el COVID, fue Lucic en intrusos. Escucha. Estamos ya muy cerquita del momento en que nos reencontramos en la televisión. Habíamos hecho Canosa en 2006, habíamos seguido siendo socios en la radio, con el que producía. Amigos, por supuesto, ya entrañables. Tuvimos un portal de internet muy famoso, este rey Tincero. Pero en el 2020 llegó el momento tan querido en el cual nos encontramos porque yo entré a intrusos. Si todos piensan que la verdadera peste del 2020 fue el COVID, están equivocados. Porque yo entré a intrusos y empezaron a bajar los muñecos. ¡Tá, tá! ¡Hasta real lo he hecho! se terminó haciendo hasta real la gente aplaude cuando dicen hasta real aplauden y para cerrar, Bosi, mi anécdota favorita porque es la anécdota de Marce ay, que hermoso Marce los invitó a tomar el té y claro, uno no va con las manos vacías Bosi, uno lleva una masita sí, claro escuche ya se parado hacia poco nos hicieron entrar por un subedificio por un bajo fondo como un exterficio, como un subsuelo sub suelo, vino a buscar un subseñor lo único que no querían es que Guillermina se enterara que estábamos en el edificio porque él no quería, pensaba que iba a hablar mal de ella cosa que hizo y habíamos comprado como íbamos a la casa de ti, Nelly no se lleva nada unas masas que salieron un huevo pero tengo acá eso llegamos allá arriba y fue fuerte la imagen porque era un palier muy iluminado así como muy, muy luminoso y él abre la puerta de la casa más bien oscura, más tenue y fue como ver a Frank porque tan grandote con una camisa de bambú la que tenía ya no le da la edad es como que Virtas se viste a Delari Esposito o sea, le va como Deming Rousseau para los que son más grandes se sabe que es de los signos perros pelo naranja naranja pelo naranja bueno, fue fuerte igual de espléndido pero pero pues sí no hubo una casa divina un piso de la San Punta hermoso una vista nos contó a Sábana tirar esta torre allá van a tener ah, divino pero nosotros llegamos las masas y ya María le dice a la chica los chicos una masa sirva con el café muy bien María trajo el café ¿las masas las trajeron? ¿a vos te trajeron las masas? ¿qué fue? ¿qué fue así? jura 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 como esperando la carroza ¿viste? toca el títer y dice lleva la masa para el fondo o así y nunca fue la masa bueno una distracción Rodrigo qué exigente así que bueno sí, sí le cierro la verdad espectacular el show así es todo el show sobre Mirta sobre Susana sobre Debrito sobre Canosa pasan por todos los programas por los que estuvieron y por todos los famosos del momento así que es espectacular búsquenlos después les vamos a pasar fechas próximas en el Gran Buenos Aires después creo que vienen también a Calle Corrientes en algún momento así que lo que me reí vos sí se los agradezco porque hacía años que no me reía así usted tuvo que ir hasta Olivos imagínese sí para que yo vaya a Olivos y sabe que valió la pena suceso vuelo arrasante por el viernes vos y arrancamos por América todo muy parejito bueno los viernes bajo un poco el encendido en todo el prime de la televisión lo mejor fue DDM con 3.6 muy cerquita a una décima en realidad Intrusosilam con 3.5 muy buen número Noche al Dente 2.2 con el show de Drácula que estuvo muy lindo linda puesta está muy cuidado Noche al Dente me gusta lo mejor de 9 fue Bendita con 3.9 los segundos los dos segmentos de noticias Telenueva al mediodía de Miroli Marisita Andino mis favoritos 3.4 y el central de Telenueva también 3.4 luego le hacemos destaque a Escuela de Cocina que hizo 3.1 Jimenita Monteverde muy bien y Tartaglione 2.5 bien Tartaglione suceso le falta un empujoncito le falta el último empujoncito pero ya va a llegar el 3 a la barbarosa 4.7 Arielito en su salsa 5.5 bien de mañana con Doman 2.4 hoy zapatillas blancas de la marca que no es nafta diesel ahí está yo también tengo el dato usted me averiguó ay gracias yo tengo informantes me llueve la información de los asuntos importantes yo la tengo que ir a buscar y a él le llueve se da cuenta lo que es la vida Doman 2.4 que es un lindo número de viernes socios del espectáculo 3.3 entregando arriba del 4 así que todo esto sin novedad en el frente lo mejor del viernes traicionada con 11.9 segundo Telefe Noticias con 8.6 hay distancia entre el primero y el segundo tercero Guido y los 8 escalones de los 3 millones a una décima de Telefe Noticias fue 8.5 cuarto Telenoche con 7.6 y quinto todo por mi hogar con 7.5 bien Barassi con 7.1 Barassi recibe 4 y entrega 8.6 eso es lo mejor de Barassi independientemente de si gana si pierde si está con el 7 adelante con el 6 largo recibe 4 y entrega 9 eso es éxito en televisión así que los felicitamos yendo al sábado mi querida Voz y bueno lo de Mirta ya está se acuerda que lo adelantamos Mirta al 13 hoy arrancaban la mudanza de escenografía de Estudios Cuyos al 13 va a compartir va a compartir estudio con socios del espectáculo la idea es que sea una temporada non stop desde mediados de septiembre pero sin parar el verano así que esto es lo que me dijo el riñón la fecha estimativa no me la confirma Nacho porque Nacho si vos lo escuchas a Nacho Vial es como que esta negociación no existe pero bueno 30 de septiembre es la fecha estimativa vamos a ver si llegan y Chiquita quiere a Fátima y Milei para la emisión inaugural es la celestina tienen que ir la tonta es verdad es Jimenita Barón yendo al sábado lo mejor pasó por el cine en este caso el 13 dio la máscara de hierro 6.4 Dios mío menos mal que no está la nata porque le agarraba algo segundos Snake Eyes el origen y Matar o Morir también dos películas del 13 con 5.7 tercero el cine del sábado de Telefe que dio Logan con 5.4 y así todo porque cuartos Los Simpsons y quinto otra película del 13 El Pago así que bueno Dios mío nos quedaremos todos sin trabajo yendo al 9 lo mejor pasó por Implacables de La Roca del espectáculo que le ganó al debate del bailando La Roca hizo 2.2 no el sábado ganó el debate 2.4 a 2.2 el domingo ganó La Roca se dividió así La Divina Noche de Dante con El Polaco dos puntos o sea la rindió yo no recuerdo un número tan bueno de Dante Gebel en buena hora por él y por el polaco y yendo a América lo mejor pasó por el debate del bailando con 2.4 segundo pasión con 2.2 y tercero América Noticias la edición de Paulo Vilouta con dos puntos clavados Venturita con Luis Miguel ay sigue con Luis Miguel si bueno si no esto tenemos material hasta hasta marzo que vuelve del 2025 por supuesto Cámara del Crimen a ver lideró lideró con el sol que había gracias a todos fue el único que superó la barrera del punto larga unos 5 de promedio los picos cercanos al 2 muy bien si muy bien no se ha velagrandado muy bien porque si eso se tiró para atrás como diciendo uff lideré uff uff lideré uff lideré usted lideró listo gracias lideró lideró no voy a seguir escuchando a esta gente que no conoce huevos felices solo Fátima llego al domingo mi querida voz y primero Got Talent con 13.5 mamá mona que dijo de Got Talent que dije se estabiliza entre 13 y 14 negra y no estaba la lata para echarle la culpa de la competencia así que mirá 13.5 el castín me quedé corta con el castín de Got Talent Dios mío lo genial es que me escribe gente y me dice tenías razón con el castín sí porque no soy mala tengo información ese es el problema segundo pasa palabra especial famosos pic con 8.3 tercero el cine del 13 que dio mujer maravilla cine shampoo 5 con 7.3 cuarto la liga profesional de fútbol boca por ESPN Premium con 6.8 como le fue a Boca me parece que perdió ah estuvo ocupado perdió con un equipo que está peleando por descender creo sí jugamos con suplentes porque el miércoles jugamos por Copa Libertadores distancia a la cual River no ha llegado porque ha quedado eliminado igual que de la Copa Argentina se acuerdan las épocas que Boca jugaba en dos frentes nunca Bianchi siempre privilegió un torneo cada uno no abre lo que no sabe el miércoles nos dejamos afuera la Libertadores bueno vamos a ver eso ayer perdieron sí bueno sí porque estamos reservándonos para el partido de Copa 5 puntos para Spiderman cerrando este podio de 5 la dio el 13 ah el canal 9 estrenó ayer domingo la edición famosa de Leyva Joyas una genialidad con Coppola Karina Jelinek o Jelinek Vicky Zipol no sé si era Vicky o Stefi porque no lo vi me lo pasan es una genialidad famosos en Leyva Joyas cotizando o vendiendo sus joyas comprando o vendiendo no no vendiendo éramos tan pobres fue 0-3 pero no importa la idea es linda no esto de Tinelli es el infomercial con famosos es el infomercial es branding content sí lo de Tinelli es que había hoy reunión con el sindicato por el tema de los retiros forzosos mañana vamos a actualizar el tema destaques lo más visto el nuevo implacable es con la roca del espectáculo con 2-3 que en esta oportunidad sí le ganó al debate del bailando que hizo 1-4 yendo a las news primero quedó Seikman y su solo una vuelta más con 2.8 segundo una décima Majulito y su cornisa ay no 2-7 empatado con el Tine Deportivo y tercero el segmento de las 7 de la mañana de Tine con 2.4 después Daddy Brieva y duro de domar y Eladio me parece que no tan bien yo lo miro muy bien no lideró pero quedó a una décima del líder o sea paso medio lleno fue 1.2 lideró crónica en el segmento de las 4 a las 5 de la tarde con 1.3 una décima una décima Macaya una décima qué hombre Eladio se gana se pierde por un voto en la provincia y acá se gana y se pierde por una décima cuídelo usted casi como que disfruta cuando te van a ganar cuídelo que va a terminar en ley como se llaman las heladitas las heladitas las heladitas ojo por favor es así para todos los mencionados vos especialmente Eladio como como aliciente en esta tarde asiaga aplauso medalla y bien